¿No hay churros? Sí. ¿Cómo te voy a dejar sin churros? ¡Que no, que muy mal! ¡Mentiroso, eres un mentiroso! ¿Qué pasa ahora? Ese que dice que no lo hago bien. Que tú lo haces mejor que nadie, deja de pincharla. ¿Ha pagado? Sí, toma. Hay que tener cuidado que he visto árabes. No empieces, no empieces. Estar preparados para cualquier cosa que nos están siguiendo. Sí, hombre, sí, toma. ¿Con esto me puedo comprar un caballo? Guárdalo, que te lo van a quitar. Deberíamos deshacerlo ustedes. ¡Qué oídoso asqueroso! ¡Por tu seguridad, por tu seguridad! ¡Vale, ya! Dame lo que yo te lo guardo. ¡Ya sé, ya sé! Me voy a comprar una casa muy grande y muy bonita. Como en las revestas. ¡Vamos, niña! Me llevaré por culpa de la bebida y lo traeré todo. ¡Mías, mías, mías! Marqués, ¿puedo cogerlo para la lucera? Pregúntaselo él. Sí, claro, mujer, cógelo. La cena es en las mercedarias, por si no lo sabías. Joder, sopan, panadillas, fruta, sopan, panadillas, fruta. ¿Y allí también te piden el carnet? Carnet para todo. Para lavarte, para dormir, para la ropa. Hasta para los bocatas piden carnet. Pues sí que es complicado esto, ¿eh? ¿Qué va? Una charleta con los asistentes y ya tienes el carnet. ¿Y qué es lo que te preguntan? Poca cosa. La edad, el nombre y si sabes hacer algo para buscarte un trabajo. Hombre, yo curraba de electricista hasta que me echaron. A ver. ¿Cuántas fotos dan? Cuatro. Así que tenemos de sobra. Sí, a mí se lo me han pedido dos. Las otras dos son para tiña, que le gusta mucho retratarse. Son para mi novio. ¿Tú no tienes novio? Sí, tengo. El marqués es mi novio, ¿a que sí? Claro que sí, preciosa. Mira, siéntate ahí. Cuando veas una luz muy fuerte, sales corriendo. Y entras tú, Juan. Yo estoy preparado. ¿Preparada? Sí. Una, dos, ahora entro yo. ¡Re casa! ¡Vamos, tiña! ¡Tiña! ¡Pero bueno, sal! ¡Prueba una! ¡Ahí va! No me jodas. A veces moco, no me jodas. ¿Por qué? Marqués, ¿estoy bien? Estás muy guapa. ¡Marqués! ¿Qué sos estaba buscando? ¿A qué viene toda esta Zoria? Es que es una película, que yo hago de pobre y el Mossad también. Mira lo que te he traído. Marqués, mira qué bonito. ¡Eres muy guapo! ¡Ay, gracias! ¡Guapo, que eres muy guapo! Vale, vale, vale. Si te aporta un montón. ¿Dónde lo has sacado? Conta esto. ¿Y esto que es gratis todo? ¿De catering? Mira, ven. Hay de todo. Hay chorizo. Hay chorizo que somos. ¡Marqués! ¿Me has traído algún regalo? Tres pollos como tres solos. Para mí, para mí, para mí, para mí. Tranquila, que hay para todos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te habías metido? ¡Tres notrados! ¿Quién? Unos hijos de mala madre que me querían quitar del medio. Mira, mira qué bonito está el perro del Ciri. ¿Qué nombre le has puesto? Marqués, como tú. ¿Qué coño hacéis ahí? ¡Os habéis muerto los dos! ¡Mira, ya hay luz! ¡Mira, ya hay luz! ¡Mira, ya hay luz! ¡Fuera! 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 Por el cito, él no quería morirse encerrado. Cada uno tenemos nuestro destino. Marqués, ¿por qué no le salvamos? Él está bien atendido en el hospital. Allí se morirá de pena. Está solo. No tiene a nadie. Como todos nosotros. No, Marqués. Nosotros te tenemos a ti. ¿Te gusta que teña? Nosotros agarraron el pescuezo con un lazo y una cuerda muy larga. Y ellos, claro, lloraban. Lloraban. Y lloraban mucho. ¿Puede que en la perrera estén mejor? No, no, no. Porque conmigo estaban muy bien. Yo les daba de comer. Yo les cuidaba. Y ellos me querían. Y yo les quería a ellos. No podemos seguir así. ¿Te vas a ir otra vez? Está bien, nos vamos los tres. Aquí no hay ningún perro. Ya, ¿estás seguro que no ha visto una vocera? Es una pesada, mi tía. Mira, como no te largues, voy a tener que llamar a la policía. Tú verás. Es un hombre que no me... ¡Tanto vigilar! ¡Tanto vigilar! ¡Echalo a mano! ¡Tanto perro! No quiero que te lo diga. Está aquí. Me lo han dicho. ¡Echalo a mano! ¡Eh! ¡Oye, que quise! ¡Oye! Marquere, seguro que no les importa. ¿No ves que ahora es mi casa? Niña, cierra la puerta y no toques nada. Niña, cierra la puerta y no toques nada. Leandro, Leandro, ¿estás ahí? ¡Qué millón! Venga, Leandro, sé razonable. Señor, tienes tú una casa muy bonita. ¿Qué? La casa. Ah, sí, sí. Con permiso. ¿A dónde vas a ir con este moribundo? ¡Dónde no molestemos! ¡A venidor! Sí, hijo, sí, vamos. Leandro, Leandro, por favor. Adiós, señor. ¿Vais a entrar? ¿Qué pasa ahora? ¿Tú? ¿Tú te quieres deshacer de nosotros? ¿Cómo podéis decir eso? Marqués, no nos dejes solos. Volveré, pero antes tengo que hacer algunas cosas. ¿De verdad? Van a ser solo unos días. Pero luego nos vamos de aquí rápido. Ya pensaremos algo. No te olvides de nosotros. Mira, esto es para ti. No te olvides de nosotros. ¿Qué pasa? Gracias.